Este es el encuentro de la piraña y el perro del mar. Primera parte. Primero lo sacó corriendo. Oh, creo que este viene a pasearse. Quiere subirse a papuche. Tal vez esto sea un distinto cortejo de que te correteas. Te correteo yo y me correteas tú. Bueno, ya estaba ahí. En Dios que habrá dinastía. Perrumbes. Próximo.